Cuando mi negra se angota, es que la lleve a gozar A que no me forme bronca, me la llevo a guarachear Y dicen quiero ese ritmo, en todas partes está Y vámonos ahora mismo, que yo siento el reloj Y vámonos ahora mismo, que yo siento el reloj Saca el pie, saca el pie, pa' que aprendas a bailar Saca el pie, saca el pie, pa' que aprendas a bailar Saca el pie, saca el pie, pa' que aprendas a bailar Saca el pie, saca el pie, pa' que aprendas a bailar Oye el pie, no puedo tocar, ahora sí vamos a gozar Saca el pie, saca el pie, pa' que aprendas a bailar Saca el pie, pa' que aprendas a bailar Saca el pie, saca el pie, pa' que aprendas a bailar Pa' que aprendas a bailar Saca el pie, pa' que aprendas a bailar Saca el pie, saca el pie, pa' que aprendas a bailar Gracias.